Qué frío, qué helada, estamos en Yantac, un lugar de bastante frío, hermano, pues ha caído nieve, fuerte la nieve, ahí está el... Aquí el hermano Víctor está armando su muñecazo de nieve. Ah, mira qué rico, hermano, qué rico comerte esto como... como lo que hemos comido allá, mira. Como algodón. Como algodón, sí, no con... mira, ahí está el nieve, hermano. Miren por allá, la cantidad de nevada que ha caído, pues miren, la verdad que afecta bastante a los animalitos, a la llama, a la alpaca que están por allá, porque no saben qué comer, o sea, no hay nada que comer, ¿verdad? Así es cuando cae la nevada fuerte, pues afecta bastante a los animalitos, mira, ¿verdad? No hay que comer, hermano, ellos tienen que esperar hasta que la nevada se derrita, con el sol se va a derretir allí recién para que puedan comer, mira. Supongo que deben estar con hambre. Cantidad de... Alpacas... Y llama... Toditos... No hay que comer, pues, la nevada ha cubierto todo, todo el pasto. Ahí está, ve. Nieve en cantidad, pues, todo está blanquito, todo está hermoso, todo está maravilloso. Mira, ve, estamos en Yantac. Yantac, ve. Frío, terrible, ahí ya está, mira. Mira, mira, ve. Mira esto, ve. Ahí está, mira, préstame, hermano. Ahí nomás, sigue sacando, mira. Sigue sacando, ahí nomás. Mira. Mira, hermano, ya tiene más cana, mira. No hace frío, eso no moja. Ponte en la cabeza, mira, hermano. Ponte en la cabeza, no hace frío. Pero no la aplastes, así nomás. Es como... Como algodoncito. Así. Hace frío, no hace frío, hermano. Pero no la aplastes, ve, así. Tipo algodón, nomás. Ahí está, mira. Ahí nomás deja, mira. Ahí nomás. Ahí está, ve. Sacuda, nomás. Está bonito, hermano. Mira, qué hermoso, mira. Todo está limpiecito, hermano. Limpiecito, impecable. Pues así es, ¿no? Ha caído bastante nieve, mira. Vamos a girar por este panorama. Miren por acá. Miren, ve. Todo está blanquito. La nieve fuerte está en la noche, hermano. Sí, bastante caído, hermano. Está caído, está saliendo solcito ya por allá. Va a salir sol, hermano, hermano. Al fondo, mira. Está despejándose el cielo. El cielo, ya. Mírame. Una hora más se desaparece, tío. Mira. Suena cuando caminas, ¿no? Mira, miren esto, mira. Mira esto, ve. ¡Oh, sí! Uy, por dentro hay tierra negra. Claro, ves. Mira. Sí, me lo voy a dar. Mira, ve que... Qué hermoso. Hermosísimo. Esto aquí es... Así nomás no se ve la nieve, hermano. Primera vez que usted está viendo nieve, está en una nieve, hermano, o ya estuvo alguna vez. No, sí, también. A mí me viste ya. Más antes, cuando venía para acá, Yampak. Ya. Hace 10, 15 años atrás. Ah, bastante tiempo. Cuando tenía... Ese tiempo se veía... Ese cerro que frente que ve, esa cera era, este, cubierta de nevada. ¿Anteriormente? Sí, anteriormente. Porque ahora ya hace cerro blanco. Por ejemplo, este cerro de aquí, este era cubierto de nevada. ¿Todo nevada? Sí. Sí. Así es más, más frío. Ahora ya prácticamente este, la... El tiempo que avanza, mira, ya se ha derretido y la... Nevada. Esa nevada, cerro, cerro en la aire. Ah, es impresionante. Vamos acá, hermano, vamos a armar nuestro muñecozo de nieve, hermano. Por acá, mira. Vamos a coger este... Espero que adentro no esté tan sucio. Mira, ve. Uy, qué suavecito, hermano. Uy, qué rico. Qué rico. Mira, esto es menos que el hielo. El hielo es más frío, hermano. No, hielo, hielo, qué mamá. Qué más tal, hasta el mano, qué me hielo. Esto no hace tanto frío. Esto es nieve. Nieve, no más. Es más ratito cuando se alzó, se desaparece esto. Todito empiece, se derrite. Derrite en pie de eso. Acá mire hielo, no, pues. Ahí está, mírame. Agarra, a ver, hermano, tira para arriba. Todito, mira. Tira, tira. Pero sin hacer bola, pues, hermana, sí. Agarra todo en cantidad con las dos manos. Y lanzamos sin hacer bola. A ver, cómo se siente... ¿Cómo se siente estar aquí? Esto aquí en el Perú solamente se ve en lugares así de la sierra. Pues, en los Estados Unidos, España, hermano, se ve hermoso eso. Eso no es novedad allá, pues. Para nosotros es algo novedoso, pues. Muy pocas veces vemos la nevada. Así es, ve. Tremendo. Estamos viajando para... Oxapampa. Y nos encontramos con la rica nieve, ve. Mírame, 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 mírame. Mírame esa belleza, ve. Qué rico algodoncito, hermano. Bueno para la herida. Sí, que hay miedo. En la noche cae así. ¿Sabes? Cuando regresamos de... De San Ramón, que me venimos aquí. Esa caía. Claro, en uno de los viajes que tuvimos. Pasamos por esta carretera. Mira, por ahí. Ahí está la carretera. Terrible de noche. No se podía ver. La nevada era intenso. Era la nevada. Ahí está, ve. Ve. Qué rico, mira. Vamos a patear, mira. Ve. No, no ha caído mucho. Pero suena rico. Suena bonito. No ha caído. No ha caído mucho. Pues cuando cae, todo se cubre. Todo este cerrito que vemos allá, todo se cubre. Se pone blanco. Blanco como la nieve. Mira, por allá vamos a enfocar, hermano. Pues hay una casita, hermano, que está cubierta de nevada. Miren, por acá hay una casita que está todo cubierto, hermano. Todo cubierto, blanco, como con la nevada. Pues yo digo, las personas que viven ahí, qué rico frío han pasado la noche, hermano. Mira, qué hermoso es caminar por acá por la nevada. Claro, empieza a salir el sol. Esto se descongela, empieza a brillar. Hermano, ahí está la laguna, mira. Mira, por el lado de esa moto, al lado de esa moto, hay una laguna. Mira, mira esa laguna. La laguna de allá. Ahí está la laguna, está congelado. Escarchado de nevada. Igual allá, mira. En esa moto, de esa moto, detrás de la moto, igual está nevada. Mira, allá también la casa, ve. Blanquito, impresionante. Qué hermoso. Qué bonito, qué hermoso, güey. Bueno, esto es algo pequeño. Esto es de la nevada, aquí de Yantac. Está cerca a Kanta, pues también está cerca a Cerro de Pasco. Y cerca a Guayay. Mira, ve. Vamos. Ya está desretido, lleno, ¿eh? Está en calza. Llego, ya. Vamos, hermanos, bendecidos, agradecidos con Dios. Vamos rumbo a Oxapampa. Nos vamos rumbo a Oxapampa. Nos vamos bendecidos. Estamos pasando por acá. Tenemos que llegar todavía a Cerro de Pasco. Junín, San Pedro de Cajas. Pasamos por Tarma. Nos metemos a la selva central, hermano. Nos vamos al rico lugar de Oxapampa. Un lugar cálido. Un lugar muy hermoso. Ahí estamos bendecidos. Que Dios bendiga a todos. ¡Hasta pronto! Bendiciones. Bendiciones. Ahí está. Se va el hermano. Bendiciones. 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 Bendiciones.